Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 6 Continuando, ¿dónde lo dejamos? En este episodio... Fuck, me he equivocado, ¿verdad no? Sí Vale, en este episodio... pasaron cosas, eh... A ver, si me aclaro, eh... perdimos a... Ahí, ahí, ahí... Perdimos a la chica esta a terra, la cual está ahora... Desaparecida, tuvo una especie de comunión con el expert, estoy bastante desconcentrado, sobre todo porque hace mucho que no jugó Pero bueno, tenemos que continuar y ahora nos dicen de ir al Castillo de Cigarro para ir a las tierras del oeste ¿En plan usarlo? ¿En plan... teleportarse con él o cómo va esto? Bueno, elegí estos tres y elegí con estos tres... Un momento, que me apunta a las técnicas, guays, un momento... a ver... Esta... Esta, esta, esta... Me apunta a técnicas... en un papel... Y a eso, chaval... Me gusta esa... Le meto un cañete... Bueno... Castillo de Fígaro... Esto es Fígaro, el castillo del desierto... Vale... Bien... Esto se puede usar... A ver... ¡Ah! ¡Qué recuerdos! Voy a darme una vuelta, como en los viejos tiempos... ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué recuerdos! ¡Ah! ¡Ah! Las voces... Me siguen podiendo... No tengo que dejar pasar tanto tiempo entre un episodio y otro, si no... Se me va... ¡Hala! Una siesta... Si no se me va la chota y no... No... No módulo bien... Que este juego tiene tantos personajes tan carismáticos... Eh... No hay mujer que no llame la atención de nuestro rey... Jómenes viejas son del montón... Nadie se libra... Es verdad... Esto lo decían del... Del pobre rey... Oh... Tu vieja ha sido largo y muy duro... Debes de estar cansado... ¿Por qué no descansas un rato? Ya ha descansado, loco... A ver dónde está... Salim... Tómese todo el tiempo que necesite... Para relajarse... No sé... Aquí en teoría ya puedes venir con cualquier personaje que quieras... Yo los cogí a estos porque... Si... ¿Se quiere algo o...? No hemos cortado los lazos que nos unían con el imperio... Si... Os atacaron... Es una buena... Es una bastante buena forma de cortar lazos... Trataron de invadiros... Pero la música no está muy alta... Espero que no... Eh... Le llevaba zapatillas en la tierra... Pero es que las zapatillas ya empiezan a ser una mierda... O sea... Pudiendo poner... Eh... Oh... Mierdas de estas mejores... Aguja de oro... Eh... Ah... A ver... 10... Tres... Y... Tres también... De momento... Podría vender armas y tal... Pero... Tampoco... Da igual de momento... Donde yo sabía... Pues el castillo de Figaro... Para ir a las tierras del reeste... O sea... El castillo se mueve y tal... Pero... No era hasta la habitación de... Ah, no... Estudios de todo el mundo... Estudios de todo el mundo... Estudian la magia... Pero poco puedes aprender de algo... Que nunca has llegado a ver... Es verdad... Magia no... Jolín... Estoy súper descentrado... Ah... No me deja, ¿no? Como que hay que descansar en algún lado concreto... Que no sé... Que no sé la habitación esa... Hay que ver... Cuantos traslados me piden este mes... ¿Queréis al desierto se extiende las montañas? Ah, ¿en serio? Ah, se hace así... Antes no está... Ah, vale... Antes no... Lo siento... Pero no puedes bajar... Es demasiado peligroso... Me han dicho al oeste... Pero donde me ha dicho el abuelo... Este no es el oeste, ¿no? A ver... Ah, aquí están los... Que gente atrapada... Tranquilo... Mis chicos están algo nerviosos... Pero estoy seguro que pronto... Edgar nos saca de aquí... Somos la broza en comparación... Nixon con la verdadera amenaza... Y Edgar lo sabe... Pero bueno... Esta panda de malhechores... Ha acabado en la cárcel... Por robo y cosas peores... Mantén las distancias... Esto es un lobo... Esto todos tienen problemas oculares... Porque todos llevan un parche... Pero bueno... Me va a pasar... Oye... Quiero pasar... Soy lobo solitario... El carterista... No, gracias... Se buguea... Y se queda ahí bloqueándome para siempre... Vale, pues... Supongo que no hay otra que... Que viajar... Ir a Koringen... ¡Vamos para allá! ¿En serio he dicho eso? ¡Qué guapo! El castillo se... Se va bajo tierra... La velocidad de crucero... ¡Hala! De desierto a desierto... ¡Qué guapo! Está súper bien... ¡Bienvenidos a Koringen! Disfrutad de vuestra visita... No, pero sabéis... Se ha ido, ¿no? Ah, vale... ¡Esperadme! Yo también voy... ¿Y por qué se había ido? Pregunto... ¡Yeah! ¡Apa! Imagínate coger una mantarraya... Y estamparla contra... Rob fallido... Ah, vale... Hacerlo de atracar... Trata de hacer un montón de daño... Atracar... Vale... Vamos a empecionar este pueblo... ¡Koringen! Una extraña criatura brillante... Me ha pasado por aquí volando... Me ha dado un susto de muerte... Tomó dirección sur... Hacia Hidur... Vale... Copón... Aquí no hemos estado nunca, ¿no? En este pueblo... Posada... Ya hemos dormido... Así que tampoco hace falta... ¡Enda! El amigo de los niños... Volvemos a encontrarnos... Puedo echarte una mano... Pero te costaría comida del perro... Unos 3000 guiles... ¿Contratas a... ¿En serio? Por supuesto que lo contrato... Tienes un perro que hace... O sea... ¡Nunca más volveré a Zozo! Estaba borracho... Un asesino estaba sentado... En la mesa de allá... Vaya... Ahora va conmigo... O sea... Contratas a... Contratas al sombra... Eh... Tengo guiles y tal... ¿Te cuenta los pasos? ¿Este juego te cuenta los pasos? En un momento... ¡Sí, míralo! Te cuenta los pasos... Qué bueno... Aquella... Cosa... No sé lo que era... Pero deja de la que has hecho unos zorros... Maldito bicho luminoso... Oh... El bicho del sur... Ah, no hay... No hay casa, de verdad... Mi hermano pequeño... Es un poco especial... Vive solo en el norte... Dice que quiere construir un coliseo... Vaya... Hay cosas... Cosas guay en todos lados... ¿Lock eres tú? ¿No has pasado por casa de Rachel? Nadie... Una chica que se llama Rachel... Vivía en la casa de ahí... Creo que ahora está abandonada... Anda... El amor secreto de Locke... Hemos hecho bien trayéndolo entonces... No... No pude protegerla... Oh... Ostras... Pero si no te traes a Locke... Esto no lo ves, eh... ¿Dónde? Locke... ¿Qué es lo que buscamos hoy? Eh... Pronto será tú... En algún lugar de esta montaña se esconde un magnífico tesoro... No tengo la menor duda... Adivina quién lo va a encontrar... Locke... Cuidado... ¿En serio? ¿En serio? ¡Rachel! Oh... Rachel... ¿Estás despierta? Oh... Oh... Está... Perfectamente... ¿Mmm? Ah... ¿Quién eres? Oh... ¿En serio? Bueno, al menos no muerto, ¿sabes? La he echado... Fuera de mi casa... Por tu culpa, Rachel ha perdido la memoria... Espera, deja que diga algo... Por favor, márchate... No sé quién eres, pero mis padres siempre se enfadan cuando vienes a casa... Oh... Sad story... Rachel estará mucho mejor si te mantienes alejado de ella, Locke... Va a tener que empezar de cero, y contigo cerca no creo que sea capaz de hacerlo... Hostia, durísimo esto, ¿no? Jolín, qué guapo... La puta... Al año siguiente... Cuando decidí volver al pueblo, me enteré de que Rachel había muerto durante un ataque imperial... Recuperó la memoria... ¡Madre de Dios! Pero bueno... Este drama... Recuperó la memoria... Justo antes de morir... Y entonces dijo mi nombre... ¡Madre mía! ¡Pero este dramón! ¡De pronto me estoy poniendo nervioso! Nunca debí abandonarla... No pude protegerla... Estará viva... Madre de Dios... ¿Cómo han hecho? ¿Cómo han hecho? En esta escenita... Que me importe más la relación de estos dos... Que toda la relación de... De Edward y Ana... Para la relación de Edward y Ana... Es una chorrada... ¡Pero Jolín! Es una... Es una... Esta... Es una pasada... Es una pasada... Qué chulo... A ver... Me han gustado un montón esto... Está súper pulido... O sea... Este juego a nivel... Con razón... Mucha gente lo tiene de favorito, tú... Ya veremos... Pero me está sorprendiendo un porrazo, tío... Ah... Uh... Un mangual... Un círculo lunar... Pergaminos... ¿Quién usa pergaminos? Arrojar... Ah... ¿Quién arrojaba? ¿Loc? Espera... Bueno, da igual... No me voy a comprar pergaminos... Me voy a comprar... Eso sí... Un círculo lunar... Y... Y un... Y un mangual... Y así... Se lo equipo a... Sabéis nada... Ah... Porque el círculo lunar es... Baja la rapidez... Porque decían que era mejor... No hace nada mejor... Qué mierda, papá... Nada... Un mangual... Ah... Y tú... Tú nada, ¿no? Tú... Oye... Te podría... Vender las cosas tuyas... Y dejarte desnudo... Pues total... Solo te voy a... Tener durante un rato... Hasta que te apetezca desaparecer... Quiero coger esas cosas... Hola... Jolín... Está súper bien... Ay, pero no... Bueno... Pasta abo no voy muy bien, eh... Ah... Esculo creo... Esculo creo que solo usa celes... Me puedo llevar... Una bandana... Ah... Dos férreos... Quizás... No lo sé... Vamos a optimizar un poco... Bueno... Así mismo... Y este que vende... Ah... Pociones guays... Vale... Nada... Tengo pociones... Mis sueños ir a la ópera... Con la que está el sur de Yidur... Con un acompañante guapo... Por supuesto... Me arreglaría mucho para él... Ojo... Chiquita, niña... Quiero pasar... Oye... Señora... Quiero pasar... He visto una luz muy bonita... Todo el mundo tenía miedo... Pero a mí me gustaba mucho... Udel sur... Ahí la vemos ahí, ¿no? ¿De verdad que eso era un monstruo? Se detuvo delante de mi hijita... Le miré a los ojos y solo vi bondad... Pues a lo mejor no era un monstruo... Por definición... Coño... Mmm... Oh... ¡Hombrelo! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué te cuentas? ¿Eh? ¿Tu chica? No te preocupes... Que está bien vigilada... ¿Está aquí? Menuda suerte haber... ¿Eh? Menuda suerte haber tenido preparado este bebaje... Justo en su día de momento... Con mi mejunje se mantendrá eternamente bella... Me lo pediste de tal manera... Que no pude negarme... Incluso utilicé mis... Hierbas predilectas... ¿Me estás diciendo que esta...? ¿Esta es la chica? ¿Esta es la...? ¿En serio? ¿Rachel? ¿Está aquí embalsamada? Rachel... ¿De verdad crees que tus pócimas servirán de algo? ¡Cele Lázaro, loco! ¡Pues claro que sí! ¡El amor de tu vida dormirá para siempre de manera que ves! ¡Hasta el fin de los tiempos! Si pudiera traerla de vuelta... Su espíritu errante... ¿Traerla de vuelta? No te estás refiriendo a aquel legendario tesoro, ¿verdad? Pues claro... Con ese tesoro quizás sería posible devolverla a la vida... Me os curó todo esto de pronto, ¿no? No... ¡Oh! ¡Pero estas interacciones son la leche, ¿no? ¡Log! ¡Pero, pero! ¡La madre que me puto trajo, tío! ¡Otra vez! ¡Vale, me voy, me voy! ¡Vale, me voy, me voy! ¡Aquí hay un algo! ¿Por qué no lo puedo coger? ¡Pero, pero! ¡Me está volando la cabeza este juego! ¡Se tiene que ir por detrás! ¡A ver si puedo ir por detrás! ¡Me está volando la cabeza toda esta parte, eh! ¡De... ¡De Loki y Rachel! ¡Ay! Boina verde No será tan buena, ¿no? Ah, pues sí Entonces, aquí no había nada, solo esto... Bueno, no había nada, jolín Esta side story A ver, será mejor que no te acerques a la casa de la esquina de este pueblo Allí hay un carcamal que se tira todo el día mezclando potingues Incluso dicen que tira un fantasma en el sótano y todo Jojo La leche ¿Qué? ¡Dios! O sea, me ha volado la cabeza todo esto, eh! Bueno No... Señales de terra en Corning en Ollidor, cupo No hay señales de terra aquí, ¿no? No... No padece ¡Coño! Podemos... ¡Ah! Está volando Entonces, ¿no funciona el ataque meteo? ¿O ha sido puro azar? ¡Hala! No, falla porque está volando el bicho No puedes estampar el suelo o algo que no toque el suelo ¡Oh! Aquí es donde vive el loco, ¿no? Este que quiere hacerse un coliseo Hola, buenas tardes Anillo de paladín Eleva el poder de ataque mágico y físico ¡Qué bueno, ¿no? No, esto será muy para terra No se lo voy a poner a... A Celes Porque Celes no hace magia negra Terra sí Tenías que estar aquí donde no te pueda ver Pues nada No podemos permitir que la vida sea tan pacífica la luz Que irradia a la gente Brilla más en tiempos de guerra Por eso mi coliseo será un monumento a la gloria de la batalla Si es que consigo acabar algún día Nadie me ayuda a construirlo Será subnormal O sea, quiere... simplemente quiere guerra Este hombre es... este hombre es el arquetipo de... de... de ser que... caótico neutral O malvado... o sea, es un caótico neutral en toda regla Pero no tiene... Pero no tienes coliseo, amigo mío, amigo mío La madre que me parió Deja que te enseñe cómo montar un chocobo Pulsaría para avanzar Para cambiar de rumbo Pulsate la izquierda-derecha Cuando el chocobo se detiene aparece una fecha hacia abajo Desmonta Pulsando la X mientras está fecha Pero cuidado De volver a su correa en cuanto te bajes 100 guiras, una vuelta... No, no pienso pagarlo 3.000 por sombra, sí Una vuelta en chocobo Oh, qué mono No, venga, dátela, voy a pagar Una vuelta en chocobo, va Dátela Ah, una vuelta es de verdad una... Vale, qué susto, digo una vuelta es de verdad una vuelta Ay, esto me lo hago un cojón y medio, tío Eso, chaval Me encanta esto, esto es una fantasía Si no fuera porque los árboles se giran Y cambian de... Vamos a ver un poco el mapa ya que estamos para parar a 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 papá a lo que viene aquí no parece el castillo está en 3d de verdad sí míralo está en 3d ahí está el pueblo vas al pueblo del sur imagino para 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 jolín que divertido es esto tío mira cómo ocurre tío con las paticas tóptorón tontó lóptorón tontón tón 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 la leche dónde está el pueblo este a ahí está títete 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 ¡Qué pasada, tú! Me encanta. ¡Yidur! Aquí es donde ha vuelto la cosa esta, en este brillo fantasma, ¿no? ¿Un para uno para...? ¿Una toalla? Cintas que a veces llevan los expertos más marciales. Decrepo. Vestimenta. Bueno, ya estoy sin pasta. No, ahora vamos a vender algún algo. A ver, a ver, ¿qué tenemos para vender? Los anillos no y tal, esas cosas no. Pero voy a una rodela. Esta molaba. Escudo pesado. Cuchillo aéreo. Es que... Jolín, estas cosas tampoco me la va a vender, ¿sabes? Luego me servirán. Bueno, no voy a vender nada. Sin hito de dinero ya veremos qué hacer. A ver, ¿has visto aquí al bicho? Estás en Yidur. El pueblo va a salvar este de todo el mapa. Sí. Eso es verdad. Mira, los dos del mimo. Choco Vestablo. A los pobres les sacaron a patadas del pueblo. Tengo entendido que en el Valle del Norte tienen su nuevo hogar. Jolín. Es bastante feo todo esto, ¿no? No hay nadie en Zozo que conozca el significado de la palabra Unrader. Nunca te fíes de su habitante. Zozo es donde fueron los... Los... Los cincuenta. No. Zozo es donde... Fueron los pobres que echasteis de este pueblo. Un poco oscuro, ¿no? Estaría de un pueblo en el que echaron a los pobres. Pero original, cuanto menos. Sobre todo porque... No tengo claro... Eso haría que la inflación creciese y... Se hiciese... Inviable la economía, ¿no? Si todo el mundo tiene jolincos o más guays. Oh, estos son... Ah, no. Son pergaminos. Estos no son la... ¿Quieres ver las imágenes delante? No. Esto no. No me valía para nada esto. El mitón de Kaiser, sí. Quiero ver. Me voy a llevar esto para cuando volvamos a ver a nuestro amigo el... El noble. The noble artist. ¿En serio, tío? Ah, no. No, no. Si no, no era de... Era de Sabine. Ahí está. El mitón de Kaiser. Eh, vale. Vámonos. ¿Esto qué es? Oh, aquí tengo... Ah, que estas son las... Puente de Mitrilo. Conjura colazo cuando el portador me agoniza. Proteger a los mueridos. Posibilidad que los ataques fíjense nunca fallen. Aumenta la magia. Cuando sea mayor voy a ser cantante de ópera. ¿Cómo? Que aún no sabes dónde está la ópera. Está ahí muy al sur de aquí. Ah, la... Es el caserón ese gigantesco. Ahora vamos. Eres clavadita, María. Que no sabes quién es. Es una cantante de ópera muy famosa. Eso le servirá a Celes, ¿no? Eter. Cuando hay un jarrón apartado solito. Hay un algo siempre. Oh, qué bonita casa. Hay un cuadro, un cofre. Vaya, no. Esto es muy sospechoso. Un cofre del tesoro sobre el lienzo. Un magnífico bodegón de flores. Parece que se vean vivas. Esto es absurdamente sospechoso. Está hablando por ahí. Parece una armadura. Esta es María. Un cuadro, una vía dama. Oye, wow. Esto es más un bicho, ¿verdad? Me suena de algo. ¡Ja! Es el pulpo pervertido. Un jarro, una vía de zapata, fija. Aquí hay algo segurísimo, chaval. Parecen lámparas. Aquí hay algo más allá de... Parece una armadura. Aquí hay algo... Me estoy perdiendo aquí un megamisterio, chaval. Segurísimo, además. No es sospechoso esto, apenas. ¿Hay algo para leer o algún...? Mira, es que... Verás como todos estos objetos... Están todos los objetos en la sala esta. No, porque no hay flores. Ah, no, sí hay. Sí que hay flores. Ah, lo mejor es que este tío es el pulpo. No creo, ¿no? Esto es súper sospechoso. No puedo leer ni nada. El reloj tampoco lleva el reloj. Todos los objetos están menos el cofre y el pulpo. ¡Uh! ¡Qué sospechoso! No me gusta la sospecha. ¿Me puedo dar la vuelta? ¡Oh! El pueblo de Zozo se encuentra al abrigo de las montañas del norte. Ese pueblo es una guarida de ladrones. Y pare, es que no ponen un huevo. ¿Que no ponen un huevo? A ver. ¿Que no ponen un huevo? ¿Que no ponen un huevo? Sí, sí. Rica expresión. En esta casa va a haber algo... ¿No? Increíble. Pero entonces de este pueblo no me ha sacado nada en clave. Todavía. Una chica que radió la luz pasada por encima mí. Vino volando hacia las montañas del norte. Vale. María, la celebrativa. Es una... Es una cantante de ópera de esas que va a hacer una... Cada cien años. Casa de subastas. La subasta todavía ha concluido. Papi, vamos a comprar un montón de cosas hoy también. No me vienes así. ¿Cómo voy a decir que no? Esos ojitos tan tiernos. Jo, 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 jo. Debo. Es la primera vez que vengo. Me da la impresión de que, por diosero, es como yo. No pegamos mucho aquí. Joder. Tienes escrito a la cara que no eres de por aquí. Vamos, saca pecho. Tampoco es para deprimirse. ¿Me puedo sentar y subastar? ¿Cómo va esto? Me parece que puedo. Vaya, ¿también eres diletante? ¿Cómo que no? ¿Cuánto aparece espíritu hoy en día? Ojo, no hay nada que no pueda comprar. Quiero conseguir este tesoro legendario capaz de recuperar las almas de... Ojo, 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 ostras. Hay un objeto para recuperar las almas de los difuntos. Oh, yo quiero revivir a la chica. Eso hasta ya ha concluido, pero... Bueno, si hay gente esperando. Entonces, de este pueblo no nada, ¿no? No hay nada. No, no hay ninguna casa a la que no hayamos ido ya todavía. Vamos a la ópera. A las montañas del norte yo no he visto forma de llegar. La escudos. Esta la he hecho cobo. Vamos a la ópera. Esto no va a funcionar, el impacto meteo. Vamos a hacer el vuelo del Fenix este. ¿Ves? Así, 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 así y así. Ah, los mata a todos. Es que esta está rotísima. La verdad. Vale, a ver. Ópera. La ópera está cerrada. Vaya, pues no es la ópera. Jolín. Easy, easy. Ha sido bastante guapo. A ver. A ver. A ver. Ahora sí que me marca un pueblo. Está Corea y hablando un montón. No es buen momento. Necesito un dato, pero no se lo puedo dar. Busca otra en las montañas del norte, cupo. Ah, entonces me la hace... Ah, vale. Me la hace saltado. Ah, no. Es que se irá por aquí. Vale. O sea, se va pasando por el otro lado primero. Contraataque. Si hicieras falta tenemos a la chica para curar. De momento que meta... Mangualazos. Brillito at your service. Es una chica con manual que cura. Ahí están. Pero que nos está atacando, señores con máscaras. ¿Cómo se llama este bicho? Miradlo. ¡Has robado toalla! ¡Has robado toalla! Es como si me pueden robar... ¿Cómo se llama? Puño de hierro. Bueno, pues no hay mucho olor. Esto no es... Dark Souls. Uh, se me muere el Oc. Vamos a usar... Un poco de magia curativa. ¡Epa! ¡Oh, el perrito! Yo te lo juro que no puedo. Es que no puedo. Es que no puedo, tío. Es demasiado bueno. El perrito le hace counter y luego va y le muerde. Es demasiado bueno. Uf, qué gracioso. ¡Zozo! ¿Por qué de pronto llueve? Ah, vale. Hay bichos. ¡Oy, va Dios! Hola, buenas tardes, señor. Que parece... Se parece a Exodia, pero en humano mal. Parece Exodia en... Soy un desastre. No me ha quitado nada. O sea, por la posición y tal, pero sí que parece un poco Exodia ahí por las cadenas. Magnitud 8. Nos va a matar de un golpe. Precioso. ¡Ah, se ha muerto él! Esto es un desastre. O sea, me ha dejado en la mierda. Y esta música no ayuda. Menos mal que hay esta sombra aquí. A ver. Está muerto. ¡Aquí hay muy buena gente! ¡Todos son de fiar! ¡Qué perdón! ¿Una chica? No, que yo sepa, no hay ninguna por aquí. Y no creo que haya ninguna en el último piso, así que yo a ti ni me molestaría en subir ahí. Vaya. Ah. Jolín. Pero bueno. Pero bueno. Gafas plateadas o algo así. Como siempre le tengo a robar de... Ahora la miramos. Vamos a... A ver si voy a cambiar de técnica. No, realmente está mola. Ajá. No te ha podido hacer tu ma y ni tu 8. No. Tenéis aquí un alijo de algo. Pero bueno. Aquí hay muy buena gente. Todos son de fiar. ¡Ay, que los estoy bloqueando! ¡Ay, que los bloqueo! Mira eso. ¿Cuánta gente puedo acumular? Esto es una fantasy. Mira. ¡Ja, ja, ja, ja! Bloqueo. ¡Ay, Dios! Mira qué bueno. ¡Ay, Dios! ¡Oh, ya no entran más! Es en el máximo. Esto es... Esto me lo muevo. Es en el máximo. Ah, ¿en serio? ¿Me pueden pegar aquí también? No entiendo el... Concepto de... O sea... Hay gente, pero hay ataques. Vale. Ese es un nivel, lo que es un nivel. Oh, va a ser un espectáculo o algo así. ¡Eh, tú! Nada de romper la fila. En línea. Pues este, en línea. Oh, madre mía. Que se compra en la entrada. Pero bueno. No. No. Pero bueno. ¿Qué es esto? Cabezazo. ¡Hala! Hasta luego. Bueno, la tenía bastante tocada. Vas a curar. Uh, no tengo muchas, ¿eh? Este pueblo es súper raro. Yo me quedo con que hay una reliquia para revivir a los muertos. ¡Eh! Ah, no puedo. Oh. ¡Ay, por Dios! Bueno, esos son los enanitos de mierda. Ah, no. Tienen más vida. Eso parece, al menos. Dale, sombra. Bueno. No sombra. Guante de forajido. A lo mejor. A ver. Cambio de comando a robar, pero el comando a saltar. Diseñado para facilitar los saqueos. Eh. Pero, pero vamos a ver. Ah, a ver si lo puedo poner, pero... En vez del guante... Jolín, pero es que este duplicaba el ataque. ¿Este qué hacía? Guante de coloso. No. Un momento. ¿Qué hace el guante de coloso? Podría que hacer el físico del portador. Ah. No me voy a comando a robar, pero como me va a saltar. Diseñado para facilitar los saqueos. Vamos a verlo. Bueno, espera. Oh. Ah, que hay que saltar desde la ventana. Nos están dando la pista que hay que saltar desde la otra ventana. A ver, un momento. No quería... O sea, quería quitar esto. Porque realmente yo lo que hago es a saltar. Yo no lo voy a robar. Yo no tengo el comando robar. A lo mejor es para alguien que sí que lo tenga. O sea, otro personaje que tendrá robar. Me he equivocado, por cierto. O sea, nos da la pista de que hay que saltar desde el... Ah, vale, así. Pero bueno. Madre de Dios. La puta de Oros. No. Ahí va, adiós. Venga, hasta luego. Me ha reventado. No lo esperaba. Eter. Me moría un huevo de descansar. ¿Esto eres de descansos? Mi minutero señala el 4. Bien. Mi minutero señala el 4. Pero... Los segundos son divisibles entre... Mi minutero... Espérate. Minutero señala el 4. Segundo. Divisibles 20. Ya verás cómo habrá que poner una hora en un reloj. Ay, espera. Vamos a hacerlo bien. Arrebatar. Arrebatar es el Atracar este. Te voy a volver a hacer el... Vuelo del Fénix. Arrebatar es el Atracar. O no le hace daño. No lo sé, tío. Ahora lo miraremos mejor. ¿Habrá que hablar con este? Con este no puedo hablar. O sea, no puedes hablar con esta gente. Me faltará el de las horas, quizás. No, es que este mejor... Jolín, ¿me va a volver a matar? Jolín, a uno solo. Además, a Locke. Vaya, hombre. Ahora lo curaremos. Va a haber un reloj, ¿verdad? Madre, que mi puto marioja. Eso, dale a ella, por favor. Esa es la peligrosa. La maga... Vaya niña esta. Madre, que mi amor hermoso. Hola. Ay, que si sigue subiendo. Pensaba que ya estábamos. Por favor, que tengo un personaje menos, eh. Sí que es verdad que el... El pueblo este es un pueblo de ladrones. Y de asesinos y bandidos. Desde luego no... No mentían, ¿no? Los de la ciudad rica. Jolín. Oh, se ha hecho un antropotión, ¿en serio? Qué guay. Tiene esa autonomía. Es como cuando un... Un... Zombie del Dark Souls se bebe un Estus. No es una cosa que suele pasar, pero a veces pasa. Vaya. Puño ardiente, madre mía, chaval. Esto va a ser pasadín, segurísimo. A ver. Ah, no. ¿Qué es? Oh, puño americano. Un ardiente, míralo. Ni tengo que poder conjurar el piro al atacar al rival. El pavo este de aquí arriba no lo hemos visto ya. Me suena un montón. Ese tío me suena un montonazo. Venga, va. Qué remedio. Me imagino que en el peor momento Sombra va a decir... Bueno, ya no te adjunto. Se te acabó el contrato. Es que me suena un montón ese tío. Nada. ¿Qué es lo que te trae por aquí en este día tan soleado? ¿Qué quieres pasar, dices? Perdona, perdona. No se me dan bien las peleas. Tampoco quiero problemas contigo, pero... ¿Qué tal si luchamos un poco? Vaya. Vaya. ¡Ay, va Dios! Mira eso, chaval. Ahí. Te la has comido, chaval. Le puedo arrojar. No sé quién. Mira eso, chaval. Oye. Pero bueno. Perdón. Oye, 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 oye. ¿Tú qué te has creído, chaval? Ahí, curándose mi alo. Oh, ahí va. Pero bueno. Pero bueno. No. No. Está muerto. Pero bueno. Me ha matado a dos. Consigue esto a ella. Se ha muerto. ¿Qué habrá aquí arriba, macho? ¿Macho? ¡Ay, va Dios! Era ella. O sea, estaba aquí. ¿De verdad? Bueno, ahora buenas tardes. ¿Tera? 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 Está asustada. ¿Lamu? ¿Quién eres? ¿Sois amigos de esta muchacha? Terra, ¿cómo se encuentra? Así que se llama Terra Terra, ¿verdad? Qué curioso ¿La va a controlar él? ¡Jolín! Su vida no corre peligro Su cuerpo ha padecido el exceso del poder que acaba de descubrir Al no estar acostumbrada, ahora tiene que recuperar la energía que le hace falta para volver a moverse Por cierto, me llamo Lamu y soy un esper Eidolones, se llaman eidolones ¿Un esper? ¿Pero los esper no viven en otro mundo? De todos modos, eso no excluye la posibilidad de que tenemos que vivir entre este si así ¿Qué? La posibilidad que tenemos de vivir en este si así lo queremos Hay experts de todo tipo Yo puedo pasar por uno de vosotros gracias a mi apariencia De ese modo no sufro temiendo que alguien descubra la verdad ¿Por qué ocultas que eres un esper? Porque son criaturas legendarias que no existen en este mundo Los humanos y los experts somos criaturas muy diferentes Pero si mi apuela me decía que hubo un tiempo en que experts y humanos convivieron Sin embargo, aquello no era más que otro de los cuentos que me contaba antes de ir a la cama Aquello no era un cuento, sino lo que realmente pasó Humanos y experts llegaron a vivir juntos en armonía Hasta que Joel llegó el día En que dio comienzo la guerra de los magi ¿La guerra de los magi? ¿La guerra de los magi? Sucedió largo tiempo atrás Los experts lucharon contra humanos infundidos en el poder Destrajeron a otros experts En cuanto se puso fin al sinsentido Los experts crearon un nuevo lugar donde vivir y al cual se exiliaron Tenían que sus poderes volviesen a ser utilizados en caso de quedarse más tiempo con los humanos Pero un día, hace unos 20 años Los humanos dieron con la entrada a las tierras ocultas Humanos que sabían de nosotros y de nuestros poderes Entonces comenzó la caza Gestalt, cabecilla de los hombres Pensaba que era un ejército invencible que arrebatase nuestros poderes En cuanto nos dimos cuenta del peligro levantamos un enorme portal y expulsamos a los invasores Los experts capturados están en los laboratorios imperales Magitech Donde se les extrae su poder Mi caso es especial Conseguí escapar de tan cruel destino Y aquí me tenéis Gracias Sombra por ayudar Está desnuda Parece que se ha calmado algo Atraje a Terra hacia aquí cuando me di cuenta de que había perdido el control Afortunadamente fue capaz de responder a mi llamada ¿Entonces Terra es un esper? No del todo Es un poco diferente a nosotros Parece que sufra por algo Le asusta saber quién es Es el tipo de sufrimiento que padece aquel que desconoce su propia naturaleza ¿No podemos ayudarla? Después de que comprenda su verdadera identidad No debería de haber lugar para el miedo y la duda ¿Qué podemos hacer por ella? Porque Sombra habla Puede que mis compañeros presos en los laboratorios Magitech de Gestalt sepan qué hacer en este caso Si podemos entrar en los laboratorios ¿Crees que los encontraremos? ¿Los laboratorios Magitech? Allí dentro Solo yo conseguí escapar Dejando atrás a los míos y refugiándome aquí como la peor de las ratas No puedo quedarme en este agujero por más tiempo ¿Qué quieres decir? Gestalt no sabe lo que hace No puedes extraer los poderes de un esper por medio de la fuerza Así solo va a conseguir que se debiliten A no ser que nos transformemos en Magicita Nuestro poder... ¡Eh! ¡Magicitas! Nunca podrá transferirse por completo ¿A qué te refieres con eso? Voy a convertirme en Magicita Para que así os pueda ceder toda mi fuerza ¡Toma! ¿Magicita? La Magicita es el poder de un esper en esencia pura Al morir un esper Todo cuanto deja detrás es Magicita Pero ¡Oh! ¡Oh! Así que esos son Espers Esos son los amigos que no consiguieron escapar con vida del imperio Con su poder y el mío Son Clitoris Las invocaciones son a través de la Magicita Joder, haber avisado Nos apartábamos, cabronazo No se la deis a sombra que se la lleva Abuelo ¿De verdad era necesario? Se ha convertido en Magicita Ha renunciado a su vida por nosotros Lamu ¿Por qué? Si nuestro poder se emplea para la destrucción Los cielos se subirán en tibieblas y toda vida desaparecerá Tienes que detenerlos antes de que den lugar a una segunda guerra de los Magi Ha obtenido la Magicita Lamu Se ha obtenido la Magicita Kirin Sirena Kiteshid Terra, espéranos Volveremos a por ti Y habrá que volver hasta acá Vuelve e informa a todo el mundo, cupo Oh, he visto esto Sandarias Hermes Poción X ¡Anda! ¡Ey! Si estáis aquí por algún motivo ¡Hola! Ya es Ya estáis todos Estaba pensando Hablemos de ello durante el camino de vuelta ¿Cómo han llegado hasta aquí? Así que el imperio drena la magia de los espers Anda Celes, ¿es cierto lo que acabamos de oír? Seis unos raritos hablando de una Infundieron mi poder aprovechando que estaba dormida Por lo que no sé Porque lo que no lo sé Pero no es la primera vez que oigo hablar sobre este tema La torre está bastante guapa ¿Cómo habéis llegado antes? Más vale que derretemos con la manera de entrar al recinto imperial Lo mejor será que nos separemos Todavía hay que asegurar las defensas de Nars Muy bien pensado Pero yo quiero volver a este pueblo que no lo visito entero Yo iré al imperio Lo conozco como la palma de mi mano ¿Piensas ir sola? ¿Piensas ir sola? Nada de eso, yo te acompaño Loc Tampoco pasará nada porque vaya más gente ¿Me vas a hacer hacer otro equipo? Pues yo no puedo ofreceros más de mi tiempo Es el mejor puto personaje A ver Vamos a coger a los mismos, ¿no? A Sabine Y a... Y a... Gao es una puta mierda Pero... Pero Cian... No voy a Cian Con su busido Esperándose en Nars Nada de preocuparse por nosotros Si por algún casual tenemos que cambiar los miembros del grupo Habrá que ir hasta allí ¿Y cómo lo vamos a hacer para llegar al imperio? Está en otro continente Con todos los puertos cerrados no hay ningún barco que nos pueda llevar hasta allí Pues justo al sur, en el pueblo de Yidur, hay aristócratas a punta pala Seguro que algunos de ellos saben cómo llegar hasta allí Estamos hablando de gente con conexiones ¿Lok? ¿Sí? ¿Por qué vienes conmigo al imperio? Él y otros dos, ¿sabes? Yo qué sé Bueno, se comenta que hay un tesoro legendario Y no sé qué más Quiero echar una ojeada a ver qué encuentro por ahí y tal ¡Ahí va, Dios! Hola, buena... Pero, perdón Por favor Tengo gente súper muerta Ah, la verdad, te hace sus busidos Parece que tienes magicitas ¿Quieres saber más sobre los experts? Para utilizar un expert debes equiparte con su magicita junto al bojón magicita junto al estado de personaje en el menú principal Cuando quieras invocarlos, anice la magia y toca la pestaña magicita Solo puedes invocar al mismo expert una vez por combate Aprender hechizos Cuando un personaje lleva un expert con el paso del tiempo aprende hechizos que dependen de cada expert Cuanto mejor sea la asimilación de un hechizo, más rápido se aprenderá Algunos experts aumentan de manera permanente o atributo del portador cuando el personaje sube de nivel Jolín, qué complejo es todo esto Quiero ir, por favor, al Poo Gracias Mi minutero marca 30, me cago en la leche Pero bueno Espérate, vamos a salir fuera, vamos a dormir En alguna tienda de lona de estas que tenemos Ahí hay un chocobo Dibujamos Hay todavía 20.000 secretos que no estoy descubriendo de este sitio Dale, Sabin Puta de oros Pero bueno Pero no hace nada eso Por favor Eter Pero bueno ¿Por qué tanto misterio? Me cago en la leche Que no entiendo nada Este cerroga está oxidado Madre de la monedosa Puedo irme No tengo magias para irme Ni nada de esto, tío Teleportita Te ha dado el grupo fuera también, mi amor Ah, pero Para eso me bajo Ah, tío, me voy a bajar Pero no puedo comprar nada Porque todo es tan raro Esta ciudad es muy rara, tío Uh, aquí me muero, ya verás Ah, sí, me gusta Coge a esa Oh, no la ha matado Ah, matala Nos hace un piro y nos destroza Tal luego, chulo Han servido bien las pociones ¿Por qué sois tan raros? Todos Volveré, volveré a este pueblo Vamos a Que seguir investigando un poco Este pueblo es muy raro A ver Por orden Primero vamos a usar Tienda de lona Si acaso dos Dependiendo de cómo estemos ahora recuperados Uh, buenos días A ver Estamos bien, en realidad Estamos a tope A ver, como Ah, mira Baja de runica Ándale Jojo, hay un huevo, tío La mu Raro de juicio Un baño de helado Generaliza a los rivales Magia Asimilación por 10 Electrolectomag Mira, cura Cura hermana Revitalia Pura libra Morfeo Mutis Freno Piro más Confu Capa Leita Ah, es un gatico Míralo Ah, pero Una vez lo equipas No puedes Una vez lo equipas No puedes Desequiparlo Te voy a poner a Kaisith Por ejemplo Ah, le puedo poner al mismo Ah, vale Ah, vale Entonces sí que Ah Por ejemplo Tú vas a ir con esto Tú vas con Kirin Por ejemplo No sé No, en realidad Tú tendrías que ir con Kirin Mejor Y tú tendrías que ir con Kaisi A ver Esto lo quiero probar Zozo ¿Dónde está eso? Este es el pueblo del pueblo, ¿no? A ver ¿Cómo va esto? Pero no hagáis Magia Autoataque, hombre Magia Vaya, hombre Bueno Lo veremos en el siguiente episodio Creo yo Pues llevamos justo una hora Y es un buen momento Para parar en el siguiente episodio Bueno, a lo mejor Antes del siguiente episodio He estado investigando Este pueblo un poco más ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima ¡Adiós! Me está gustando un huevo, tío ¡Gracias! ¡Gracias!